Una niña de 9 años de la provincia argentina de Misiones se volvió noticia al conocerse que había montado un pequeño emprendimiento en el colegio donde cursa sus estudios de primaria, con el que facturaba entre 4.000 y 5.000 pesos argentinos vendiendo golosinas. En pesos mexicanos resultaban entre 716 y 895 por día, lo que a la semana eran entre 3.580 y 4.475 pesos. Al enterarse del negocio, las maestras le incautaron la mercancía. Todo esto a pesar de que los padres estaban en total conocimiento de la actividad de la menor e incluso le ayudaban a proveerle los dulces que vendía a sus compañeros. Lo que me molestó es que me sacaran las cosas siendo que mis padres sabían lo que yo hacía. Siempre les cuento todo y quiero seguir haciendo lo mismo, comentó Carolina en una entrevista con el diario digital Alem News. Los padres dijeron no entender por qué la escuela armó tanto escándalo. El hecho sucedió en la escuela número 62 Luis Piedra Buena, de la localidad de Alem. La publicación de la historia generó inmediata simpatía con el emprendimiento de esta joven. Carolina aseguró que tiene la intención de seguir con la venta de golosinas en la puerta del colegio o en otro espacio, si continúan prohibiéndoles actividad.